Yo necesito de ti, yo necesito sentir, tu presencia en mi vida, tu santo espíritu en mí, para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo sé que contigo no temeré al enemigo, las fuerzas tú me darás Señor, y seré más que vencedor, yo necesito de ti, yo necesito sentir, tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, lejos en la salvación, que un día yo tenía, es que sin tu presencia Señor, no hay razón, no hay razón, para vivir, yo necesito de ti, yo necesito sentir, tu presencia en mi vida, tu santo espíritu en mí, para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo sé que contigo no temeré al enemigo, las fuerzas tú me darás Señor, y seré más que vencedor, yo necesito de ti, yo necesito sentir, tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, lejos en la salvación, que un día yo tenía, es que sin tu presencia Señor, no hay razón, no hay razón, para vivir, yo necesito de ti, yo necesito sentir, tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, lejos en la salvación, que un día yo tenía, es que sin tu presencia Señor, no hay razón, para vivir, es que sin tu presencia Señor, no hay razón, para vivir. Amén. Amén. Amén.